Es... ...pues... ...mando, eh, eh, el lugar concierto. Ya decía yo hoy el primer programa de tratamientos que, este año, no habíamos, no teníamos un caído imperial. Siempre, hemos estado en un pos sobre la calle, hoy fue en esta variedad que hiciera que haya simiente en la mañana. Pero estamos hablando también su centenario para que una muerte tiene que haber, una simiente tiene que haber una vida. y vamos a terminar la intervención de la programación con Ángel Comunerías. Bueno, en primer lugar, para el cual estamos, ya está bien, vamos a ver la parte de él, y ya no aquí vemos, pero a la mejor forma de estar aquí, y ya está bien, no hay nada. Cuando hemos terminado la intervención, antes de que entretenemos, pues, haciendo un plan de popularidad con algunos textos del tipo que se presentó, el pasado, 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 el pasado. Entonces, habrá una actividad por ahí, y todos los que van, los que se quedan por ahí, de la semana. Así que, como se dice, que le han mostrado bien con ustedes. No, nosotros vamos, sirve, no nos doy, no, no nos podáis ir, no nos janera a nadie Cuando el sueño murió, y aquel 21 años, cuando el sueño murió, y todos sabemos que en tiempos, de hombro, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro, de hombro. Y como si las fuerzas abrazaran, de hombro, de hombro, de hombro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!